¿Qué es la telecomunicación? Y no es otra cosa más que el buscar que los monopolios de televisión y telefonía dejen de tener esa preponderancia y podamos tener mejores precios, mejores servicios y mejor información. Este asunto que se ha debatido ya por muchas semanas tiene una intromisión de intereses. Obviamente los del negocio no quieren dejar que sea tan bueno y cierran todas las posibilidades, pero luego también hay gobernantes que se ponen del lado de ellos y hacen acuerdos. Eso es lo que nos ha provocado muchas resistencias. Por ello, los senadores, algunos, no todos, vamos a tener una votación y veremos cuántos quedan de un lado y del otro, pero lo que buscamos es un organismo ciudadano, autónomo del gobierno, de manera de que pueda supervisar todos estos asuntos y pueda definir analizando el mercado y este nos diga quiénes son efectivamente los monopolios y puedan aplicar las medidas de compensación. Esto, pues dicho así en estos segundos, pues es una batalla de intereses enorme y es también un asunto que aparte de la competitividad, pues limita las capacidades de la democracia, por eso tan importante. Así que este instituto ciudadano, autónomo, lo que busca es el poder dar precisamente el punto de vista desde el usuario, desde el consumidor, para que tengamos pues una mejor manera en estos modos de oír, de ver, de escuchar la información a través de la radiodifusión o de las telecomunicaciones. Bueno, y luego ya adentrados en el análisis, pues resulta que hay medios de comunicación públicos, públicos quiere decir que son propiedad del gobierno o una entidad casi gubernamental, como es, por ejemplo, la radio universidad o sistemas de televisión universitarios, también hay canales estatales. Bueno, aquí lo que buscamos es que haya un consejo ciudadano que se supervise la operación de estos medios públicos, de manera de que tengamos un acceso que sea equitativo a las distintas maneras de ver, a las distintas visiones políticas y que también, naturalmente, pongan el interés de la comunidad por enfrente. Estos asuntos, pues habrán pronto de determinarse en peculiaridades de la ley. Y luego vemos también porque haya medios comunitarios. Esto quiere decir que si una asociación de ciudadanos se pone de acuerdo, pueda tener un medio de comunicación y ahí discutir las cosas del interés público. Claro, no con las mismas capacidades que una empresa comercial tendrán la posibilidad, mientras no haya fines de lucro, de crear estos medios, los cuales también podrán ser para comunidades especiales como las indígenas. Pues en todo este trajín estamos dedicados a estudiar, a trabajar, ver, debatir, y todo ello precisamente en función, en contra de esos intereses que se nos imponen y no nos dejan, pues, vivir mejor, ser más competitivos y estar mejor informados. Muchas gracias.